Y tú bailando, bailando, bailando Y yo llorando y sufriendo De amor me voy muriendo Bueno, hola chicos, estamos con Lala Love You Voy a decir Lala Love You en general Porque claro, hay algunos que no están presentes Porque no pueden, pero para tenerlos presentes con nosotros Yo he visto que habéis hecho ya muchas entrevistas Porque habéis hecho unas contas Y yo entiendo que las entrevistas son un poco coñazo Yo si fuese famoso lo pensaría Porque son todas iguales Entonces me las he apañado para intentar no preguntar Siempre lo mismo, ¿vale? Pero voy a empezar con la primera La primera que es obligada y común Para aquel que os esté viendo Y en esta entrevista y no sepa exactamente Quién es Lala Love You, qué es Lala Love You Si os podéis escribir en un paracito Bueno, en un paracito no porque es hablado Pero en un presumencito corto, ¿qué dirías? A David se le da muy bien, así que él va Fíjate, hace millones de años teníamos En las redes sociales una frase que decía Que éramos punk para niños Creo que eso todavía no representa Es como música con mucha energía Pero también un poco para agradable Yo creo que es como amistosa y dulce Y es música que intenta Bueno, no lo intenta Pero agrada más o menos a todo el mundo Sin mucho esfuerzo Que sí, sí que lo consigue Pero yo quiero saber Lo primero es que me creéis Vuestro artista perfecto Es decir La voz de La estética de O la banda de Ostras, va a salir aquí un transformer Suele pasar, ¿eh? Suele pasar Mira, el carisma de Joey Ramone O sea, nosotros somos muy fans de los Ramones Y creo que él tenía un estilo Súper propio Que, bueno, a mí me gusta mucho Y admiro mucho O sea, yo postro carisma Eso, ¿eh? Mira, la imagen de Katy Perry La imagen de Katy Perry Ah, vale O sea, Joey Ramone con pechos Eso es No, pero tiene sentido, ¿eh? Tiene buena imagen ¿Y la voz? Venga, la voz Yo creo que la voz de Michael Jackson Vale O sea, hay una mezcla muy loca Daría mucho miedo Es un Joey Ramone con pechos Y haciendo el moonwalker Y yo A David le parece todo bien, vale O sea Vos de Justin Bieber Parece mostuboso el asunto Pero bien Vale Una de las Tengo aquí unas palabras marcadas en rojo Como os he dicho Para no mencionarlas De tanto que os he dicho Pero una sí que quiero mencionarlas Sin meterme en el ajo Que es Amaya Porque soy muy admirador Ya todos sabemos la historia de Amaya La dejamos ahí también Pero yo De ahí de eso He sacado una conclusión Que es preguntar Si vosotros sois de los que pensáis Que con trabajo Que son esfuerzo Se consigue todo O sois de los que Dicen que se necesita Un poquito de suerte Yo creo que la suerte ayuda Eso no lo va a negar nadie Pero sí que es cierto Que sin el trabajo No hace nada O sea No llegas a ningún lado Al final Un golpe de suerte Te puede ayudar Pero luego al final Necesita mantener el trabajo Y eso para Por lo menos Para seguir ahí Claro Es la típica fase De que las Nosotros creo Somos un ejemplo Se ha cortado Tú sigue David Sigue Ah no Digo que nosotros Somos un poco El ejemplo De las dos cosas O sea Creo que Que ha habido Una cierta recompensa Al esfuerzo Porque durante muchos años Nosotros siempre nos lo hemos tomado Con la misma energía En el mismo empuje Y nunca hemos parado Y siempre Siempre hemos trabajado duro Pero luego a la vez Hay que tener Hay que tener momentos De suerte Por ejemplo Eso es lo que has dicho tú Nos ha pasado con muchas cosas No solo con lo de Lo de Amaya Pero el hecho de que Bueno Un día como ese Alguien como Amaya Te recomiende Pues Pues ayuda Ayuda a que te escuche más gente Así que creo Creo que hay que trabajar Y lo que has dicho tú Y al final La suerte Antes o después Va apareciendo Claro Porque es un poco Lo que decís vosotros Sí La suerte está ahí Pero también es La típica frase La suerte hay que buscarla Es decir Amaya no habría recomendado Una cosa Si no fuese un buen producto Trabajado Y llevaba a cabo Durante muchos años Eso es Muchas gracias Pero hay que comprarla La lotería No animo aquí a nadie A jugar Ni a hacerse ludópata Me refiero a la lotería Figura de la vida Es que La La Love You Bueno La La Love You Lleva mucho Desde Desde qué año es exactamente Desde 2007 Aunque fue otro nombre Primero Pero Ahora hay más Más o menos Eso es cuando empezamos Hace Pues bueno Ahí ya estábamos haciendo Las canciones del primer disco Más o menos No sabría decirte Exactamente cuándo Pero por ahí más o menos Si es que nosotros Aprendimos Nos conocemos desde hace más En el Rafa también En el batería Y aprendimos a tocar juntos Pues estando en Pues eso Siendo Casi niños Sí O sea que realmente Como La 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 Love You Llevamos unos Es que vamos Es que hay Claro Hay retardo Y parecemos tontos Los dos Sí No bueno Eso decía Que nosotros O sea Es difícil marcar Cuando empezó La La Love You Porque básicamente Es nosotros Que ya desde niños Casi Tratamos Desde el instituto Sí he leído Que empezasteis juntos Decidisteis crear una banda Y bueno Ahora ya ha cambiado mucho Unos años después Seguís siendo muy jóvenes Que luego la gente Se me enfada Cuando no Se me enfada Todo el mundo Te lo juro Entonces ¿Qué se siente Al ser famosos? Porque al ser famosos Mi pregunta es Que me digáis Un pro y un contra Porque siempre Tiene que haber un contra Y un pro El mayor pro Y el mayor contra De las famosas Bueno famoso Igual es mucho decir Que nosotros Todavía no pensamos Que seamos famosos Pero nos escucha más Nos escucha más gente Sí Bueno pero famoso No es nada malo tampoco Os escucha mucha gente Y les gusta Vuestro producto A gente que No conocéis personalmente Y para mí Eso ya es como Como algo muy guay Entonces por eso Sí Es difícil encontrar Un contra O sea A mí no se me ocurre Nada malo Por lo menos por ahora Cosas buenas muchas Ligas más Por ejemplo Pero cosas Cosas malas No De momento No hemos llegado A ese punto De tener cosas negativas El mayor pro Porque no creo que sea Que ligas más Bueno que es bueno Pero el mayor pro No bueno Ayudas Al final es un empuje Cuando sabes Que la gente Te escucha más Y recibes El buen feedback Y a la gente Te dice que te gusta Bueno Oye Te hace sentirte mejor Y te ayuda Si pienso que te hace más caso Al final es como Oh son estos chicos Y antes No te hacía caso a nadie Esto es un poco Una montaña rusa Entonces También os quería preguntar Si hubo en algún momento En el que Si ahora Podemos decir que estáis En el pico De la montaña Podemos decirlo Pues hubo en algún momento En el que La La Love You Pudo desaparecer Pudo Desaparecer De decir No volvemos nunca Yo creo que no Luego creo que al final Es que no sabemos Hacer otra cosa Como además Es lo que nos gusta hacer Siempre hemos estado ahí Haciendo canciones Y tal Y aunque hayamos tenido momentos Que decíamos Esto no le gusta a nadie Pero Pero al final Lo hacíamos para nosotros Al final Luego de repente Le ha gustado a más gente Y Pero no No lo hemos dejado nunca Sí Con más o menos intensidad Nosotros Nunca hemos dejado de ensayar Nunca hemos dejado de hacer canciones O sea Que no No se ha destruido Con esto que estáis diciendo Sé por dónde vas a tirar A responder A la siguiente pregunta Que era Que a todos estos grupos O solistas O quien sea Que está empezando En el mundo de la música Y ¿Qué consejo le daríais? Sé por dónde vas a tirar Que le manden la demo a Maya A los que Sí Yo creo que Esa es la clave de todo Tenemos que recomendarle A la gente Que le mande a saco La demo a Maya ¿Te imaginas? No Bueno Es que es muy ñoño Decir eso Pero sí Yo creo que Al final Divertirse Es la clave De que Por lo menos No sé si te va a ir mejor o peor Pero si Si te diviertes Vas a durar años O si no te diviertes Va a ser muy difícil Que dures tiempo Porque Al primer contratiempo No vas a dejar Eso es Habría que preguntarle a Maya ¿Cuántas demos le han llegado Desde que ocurrió esto? ¿Os imagináis? Sería buenísimo Sí Luego Vuestro proyecto Ahora la industria Ha cambiado bastante Lo sabéis Bueno Lo sabéis mejor que yo Y muy poco EP Muy pocos discos Y muchos single Y vosotros Os estáis adaptando a eso también Entonces Quiero que me digáis Cómo va a ser Vuestro proyecto futuro ¿Cómo veis que va a ir encaminado? Bueno Pues mira Ahora mismo estamos preparando Cosas nuevas Y yo creo que vamos a seguir Un poco por esa línea también Porque al final Es un poco más inmediato ¿No? El hecho de De hacer un disco El problema que tienes Es que tarda mucho En hacer un disco Y así Lo sacas Y tal Y bueno El hecho de hacer Singles Tiene La cosa buena De que es muy inmediato Lo haces ahora Lo sacas Y Pero bueno También por otra lado Tiene un poco más de exigencia Todo lo que hagas Tienes que molar Hay que ser bueno Claro Yo hablando Yo igual Yo me siento más cómodo Yendo al estudio Cada Cada pocos meses Que tener que esperar Dos años Hasta preparar 15 canciones Igual lo que has hecho Ya hace tiempo Ya se ha pasado de moda O ya no te Sí O no te Ya no te modas Tanto O ya no hablas Un poco Y es que encima Hablando yo Como el que lo consume Debe ser un poco horroroso Tirarte en dos años Haciendo un disco Y luego que la gente Nos lo Ventilamos en Dos semanas Poniéndolo 20 veces Claro Bueno Eso sería Una cosa buena Bueno Si te lo pones 20 veces Cada día Pues coño Muy bien Sería un petardazo Claro Pero al final Al final Es que En muchos casos Al final Tú has puesto Toda tu ilusión En un disco Y si no funciona Tiene que ser un palo gordo Y bueno Al final Si un single no funciona Bueno Pues la próxima Será mejor Pero además Yo lo veo también O sea A nivel yo De escuchar música Como fan O como consumidor Ahora con Spotify La música Se escucha De una manera Diferente Cada semana Tienes tu lista De novedades Tu lista De descubrimiento Lo que sea O sea Me parece muy difícil Que alguien O sea Es que tiene hasta un punto De prepotencia Ahora saco 20 canciones Que alguien Con toda la oferta Que hay Que a un golpe de clic Puede escuchar Lo que sea del mundo Te vaya a dedicar 50 minutos De subida Esa mañana Para escuchar Un disco entero Yo no lo hago Ni con grupos Que me gustan mucho O sea De repente sacan Un disco Larguísimo entero Y es como Te escuchan Las que te gustan Yo te iba a decir Que a mí me pasa Me pasa lo mismo Pero yo con dos o tres Sí Con dos o tres Sí que lo escucho Si sacan disco Pero no más Y si no Incluso me voy a hablar De más reproducciones O las que más virales Han sido Exacto Es que hay lista de espera Siempre para escuchar Es que es eso Luego Vuestro grupo La verdad es que yo Vuestro grupo Lo conozco mucho Por todos mis amigos Porque me dije Estoy dando yo mal Porque es como si yo No fuese fan Todos mis amigos Son Lala love you Lala love you Lala love you Y estaban como locos Y entonces pues Como no Me he informado de todo Y volverme a decir Si me equivoco ¿Y qué hicisteis Con una gira en Japón? Estás bien Sí, sí Sí, sí Eso es muy loco Eso sí que es lo que digo Porque encima Hicimos una gira en Japón Cuando aquí No nos conocía Nadie O sea Y allí menos Claro Pero bueno La verdad que Una experiencia increíble Porque había muy poca gente Que nos conocía Pero sí que había alguien Y de repente De ir a Japón Y ver que hay gente Que se pone a cantar Tus canciones Es loquísimo Sí, era muy fuerte Es que era como había Como una mini escena Que le gustaban Como el Un pop español Entonces eso Le hicimos siete conciertos Y pues eso Todos había Cien japoneses Que cantaban Sí, sí Las canciones Sin tener ni idea De lo que estaban diciendo Pero Que movrían la boca Que fue una experiencia muy loca Y luego con Camisetas de grupos españoles Que son Que eran todos colegas nuestros Exacto En serio Como colegas Que son grupos chiquititos O que ya no existen Desde hace años Y de repente Dices Nío, ¿de dónde vas a sacar Su la camiseta? O sea Confirmamos que era Que era público asiático Que no eran españoles Que vivían en Japón O No, no, no Pero luego Era muy guay Después de los conciertos No todos Pero en algunos Había algún DJ Allí japonés Que Estaba como especializado En esto Y Ponían Los fresones rebeldes Y movidas así En Tokio Y era como Joder Que cosa Que luego Se había En cada sitio Había gente Pues eso Como que persona Pero luego Con un grupo reducido Que en los siete conciertos Que dimos Los siete conciertos vino Y no hablábamos con ellos Porque no hablaban inglés Era todo muy loco Estas señores Vienen a vernos Pero no podemos hablar con ellos Nos fuimos colegas De ellos Porque les veíamos Y se venían a cenar Con nosotros Y eso Pero Nosotros avanzábamos Y nos avanzaban Pero Sí, sí Solo Vale Vale Pues He cogido Ya como estoy diciendo la verdad Todo el rato He cogido fans vuestros Para haceros preguntas Pero la primera Es mi mejor amiga Obviamente No Obviamente No sé exactamente Que ha preguntado Pero voy a buscarlo ¿Vale? Porque Le he dicho Venga Te dejo que hagas una pregunta Espero coger el audio La pregunta Que me ha preguntado A ver Decidme si lo oís ¿Vale? Sí Mira Hola Hola ¿Qué tal? Soy súper fan De vosotros Y nada Que me encanta Vuestra música Y os quería preguntar ¿Por qué tuvisteis Ese parón Desde 2008 Hasta 2013 Sin subir música? Y Y a qué sé yo Y que nada Que un saludo enorme Y que espero veros En Madrid En la Riviera Ahí Un saludo Bueno Pues la verdad El parón No fue tal parón Es que somos muy Tardones En hacer canciones ¿No? Al final Bueno De hecho Desde que sacamos El primer disco Al segundo No lo grabamos Justo antes de salir Pero pasó mucho tiempo ¿No? Y Además En ese momento Era Pues uno estaba De Erasmus Poray Y el otro tal Entonces Aunque seguíamos Haciendo cosas Pues estábamos Un poco más relajados Sí Es lo que hablábamos Antes de los discos Es que Ahí Vesimos a hacer Un disco entero Pues entonces Escribimos 30 canciones De esas 30 canciones Luego nos quedamos Con la mitad Pasaron dos años Y lo que hice Cada uno estaba Luego Uno se había ido A un país O sea Nosotros no paramos Sí Que no fue un parón No fue un descanso No fue realmente Un parón Fue un descanso Ni nada Sí Y íbamos despacito De hecho Yo recuerdo Que nos salía Algún concierto Y era en plan Estaba uno En Alemania Viviendo unos meses Otro en Polonia Y era Venga todos A cogernos un Ryanair Para juntarnos en Madrid Exacto O sea No dejamos De escribir canciones Ni dejamos de tocar Todos los años Y que tuvimos algún concierto O sea Bajamos el ritmo Pero no No fue un parón Pero ahí seguíamos Era simplemente Simplemente Cuadraros Vale Pues ha dicho Que el concierto No sé qué día es exactamente 23 de octubre 23 de octubre Tengo otro audio De esto sí que es una fan Se llama Ana Creo que se llama Ana Vale Nada Love you Soy Ana Y me encanta vuestro trabajo Y nada Quería preguntaros Que ¿Cuál sería vuestra Vuestra colaboración Soñada Si pudiese dirigir Un artista Un grupo Tanto actual Como pasado Un besito Pues es complicado Porque No lo hubo En plan Elton John O Phil Collins No hombre no A mí Phil Collins Nunca me ha gustado tanto Cindy Lauper Cindy Lauper Cindy Lauper sí que sería la leche Es que claro Tendrías que poner De acuerdo a los cuatro Eso es horroroso Pero bueno Yo creo que con Cindy Lauper Bueno menos Rafa Yo creo que a Cindy Lauper No le gusta mucho Pero al resto sí que me gusta Cindy Lauper está feo Ah pero hizo De hecho hizo una colaboración Con los Hypes Hace Hace cuatro o cinco años Yo iba a preguntar Si estaba viva O sea es una pregunta Como de igual gusto Y me he acordado que sí Y de hecho sigue cantando Pues mira Con Cindy Lauper Ha dicho presente y pasado Así que da igual Que esté viva Claro Así que Pues eso Yo creo que La parte que estamos aquí De la lobby Estamos en modo de poder Eso es lo importante Vale Ahora os voy a hacer un juego Que son unas preguntas De Normalmente Está el que prefieres Sabéis lo que es el que prefieres No 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 Bueno Que prefieres Suena a que prefieres No sé Pues eres fácil No no O sea sé lo que significa Pero no David pues que prefieres Que prefieres Yo no sé Te doy dos opciones Rojo o azul Y le digo No te voy a preguntar eso Vale Yo os voy a preguntar Que preferís Pero que desaparezca Para que sea un poco más cruel Es decir Lo que elegís Es lo que creéis Que se vaya De la vida Ah vale O negativo ¿No? Sí un poco Vale La primera es Vuestros dos discos Un que rico O la la no you ¿Cuál los cargaríais? ¿Cuál los cargaríamos? Joder vaya pregunta Pues el primero Porque el segundo No sé Parece que le gusta más a la gente Yo le tengo mucho cariño Al primero Pero también Suena peor Hay cosas ahora Que claro Cuando grabamos ese disco Teníamos cero experiencia Y hay cosas que ahora Mejoraría Las que desaparezca Y lo regrabaríamos Vale Me parece buena respuesta Ahora Tenía Queen Pero voy a cambiar Por los Ramones Como lo habéis dicho Michael Jackson O los Ramones Bueno Michael Jackson Ya ha desaparecido En todo Bueno Pero Los Ramones Yo creo que estamos ahí De acuerdo ¿No? No Que desaparezca Ah Que desaparezca Que desaparezca Pues O Michael Jackson Ya sé Que desaparezca la música De Michael Jackson De Spotify Claro Ya todo Fuera Michael Jackson Y el rancho Y todo El documental El documental Ahora Cerveza O chocolate Que desaparezca Que desaparezca el chocolate Porque mira Mira lo que está pasando No es el chocolate Igual es por la cerveza Exacto Yo por ayudar a Robert También que desaparezca el sopa A mí no me gusta nada La cerveza Bueno No me gusta el alcohol No me gusta el alcohol Nosotros no me bebo mucho alcohol Lo que bebemos es cerveza O sea Así a cola Pablo se pone No pero es cerveza Cerveza sí O sea Chocolate fuera Vale Oye pues a mí me gusta la cerveza de miel Yo soy De miel Es que veo cerveza Hay gente que no lo llama cerveza Pero es cerveza de miel Roberto es que yo veo cerveza Y descarto Yo encería Coca-Cola Está como dulce Es como Como un batido Como para mí ¿No? Para mí Sí Resistencia Esta yo creo que es la más sencilla ¿La resistencia o el hormiguero? Desaparecer el hormiguero ¿Iréis a la resistencia? Vale tampoco No, no le sé Pero no sé ¿Iréis a la resistencia? Sí Vale Sí porque Un poco porque nos toca ahí No sé Claro Hombre ese día Y luego la última es Reggaetón El reggaetón Famoso reggaetón O la música clásica Que desaparezca una de las dos cosas Bueno y es que yo creo que ha desaparecido ya la música clásica O sea El reggaetón se la ha comido Exactamente Sí, no Domina el mundo Sería un drama Un mundo sin música clásica Pero un mundo sin reggaetón Supongo que también No soy un consumidor de reggaetón Pero O sea Imagínate que el reggaetón se hace tan grande Que de repente es la nueva música clásica Es que es lo que te iba a decir Es lo que te iba a decir Todo lo anterior Todo lo anterior ya no se considera música ni siquiera Es como El reggaetón es la música clásica de los tiempos pasados Te iba a decir eso Que imagínate que Que el reggaetón actualmente Se come a todo Y ya es como la música clásica Y que Bad Bunny en el futuro es el nuevo Beethoven Y en el conservatorio ¿No? Dame más gasolina Y cinco horas todos los días al piano Obligado Ahí con sus partituras Ahí David ha dicho que no consume Prácticamente reggaetón Por lo que veo Bueno Es que hay de todo Ahora el reggaetón O la música urbana Es una cosa tan amplia Que hay cosas que están guays No sé Sí, sí Que no lo consumas No significa que no creas que esté guay Pero no es tu estilo Pero entonces yo quiero que hagáis Una malla Vamos a decirlo Y que recomendéis algo Algo que No tiene por qué no pegaros Sino algo que os guste mucho Ayudar O algo que os guste mucho De reggaetón No, no, no Puede ser lo que tú quieras Pues no sé Algo que no hayamos recomendado antes O Claro, eso iba a decir Siempre recomendamos mucho A un grupo que Que son colegas Que se llaman Planeta ¿No? De Chile De Chile Lo que pasa es que Nos han hecho esta pregunta alguna vez más Y siempre le recomendamos a él Y vamos a cambiar Y yo creo que como está en Chile encima No nos escucha Le recomendamos Pero además de Planeta No No sé No tengo alguna otra cosa más No sé No sé No sé No sé A mí me gusta mucho Roneo Roneo, ¿verdad? Sí Está guay Roneo Sí, porque el que habéis dicho Planeta no Es el que os A ver Si no me cuelo El que os ha ayudado también En los arreglos del Adalobiu ¿No? ¿O no? Claro, sí En el fin del mundo Pues Eso, en el fin del mundo Que he dicho el Adalobiu El fin del mundo Sí Nos ayuda con los sintetizadores Y ahora las nuevas cosas que estamos haciendo También nos echa una mano Todo a través de Zoom Claro El experto Súper experto en todo Y es una... Vale, chicos Pues ya vamos a acabar Solo quiero acabar Con un otro minijuego enano Y la pregunta que hago siempre al final Que como no me conocéis No sabéis cuál es Así que lo corto Y yo ahora os quiero preguntar Otra vez Igual que prefieres ¿Quién es más? Que es ¿Quién es más? ¿Quién es más? ¿Esto o esto? De vosotros dos ¿Vale? Porque como no están los otros Tampoco le vamos a meter mierda Aunque seguro que Yo soy más Ya Claro Pero a ver siempre es más Yo más Siempre Para lo bueno y para lo mal ¿En serio? A ver ¿Quién es el más quisquilloso con los detalles? No, esto no suena bien Es que los dos somos bastante quisquillosos con los detalles Cada uno los suyos Yo por algunas cosas me dan igual Y al otro Eso iba a decir Depende de qué estemos hablando Si es A lo mejor una cosa que tiene que más que ver con la producción sonora Él es más quisquilloso Algo que tiene que ver más con La letra Yo soy más quisquilloso O sea, creo que somos quisquillosos los dos Uno más en una cosa Y otro más en otra Eso porque La letra ¿Lo hacéis todos juntos? Eso no lo he preguntado Todo La letra Todo Pues todas las canciones las hacemos entre los dos Todo A uno se le ocurre una cosa Una cosa de letra Una cosa de melodía Uno se arreglo Pero al final Oye, vamos a hacer esto Si lo hacemos Vale Aquí va la siguiente ¿Quiénes? En realidad podéis nombrar a los otros dos pobres Porque claro Si son Los que más Es algo malo les vamos a decir Ahí, está claro ¿Quién es la persona que más frases molonas? Porque yo Vuestra canción en la catálogo por frases molonas Que se me quedan grabadas Pues ¿Quién es el que más frases dice Hostia, qué buena? Bueno, pues mira Ya que has dicho eso Rafa es el que más frases molonas dice En la vida sí Claro Pero porque es esta gente que tiene una tara Que mezcla los refranes Usa las palabras Pues Rafa es El batería Es su gente Sí, sí Se dice cosas como Al enemigo A la cazuela Hay cosas así Lo ha hecho con Pero le sale natural Lo que dijo el otro día Lo ha hecho con Con premonición y alegoría Lo ha hecho con premonición y alegoría O sea Pero él te lo dice como totalmente en serio Claro Y palabras que suenan bien Alegoría Claro Claro Que quedan bien Entonces Y hacéis ensayos Intuyo Entonces La persona más impuntual Esa persona que llega siempre Bueno Estoy cambiando Está Estás cambiando Es una competición dura Ya ha pasado de llegar 45 minutos tarde A solo 40 Pero sí Estás cambiando Porque han sido en casa Los últimos O porque No, no, no Yo sigo llegando tarde Pero porque Me están empezando a superar O sea Por ejemplo Celia también tiene buenas marcas Entonces Sí Pero lo que es La liga es de regularidad O sea Yo A la regularidad Sí O sea Yo me mantengo Desde hace muchos años En el 45 minutos tarde Pero 45 minutos Me gana Vale Y la última De Celia Que hay alguno La última La última Que es La que ha mencionado antes David Como un gran pro Que tiene ser más ligón O la más ligona Uy Pues es que ahí Sí Efectivamente Celia la más ligona Sí Pero ligona me refiero Luego no Porque ya tiene Su pareja y tal Y ya está Pero oye Siempre Celia hay Gente que va A por ella Machete A saco Sí A vosotros no Bueno sí Pero ella es la que más A Celia más A Celia la que más Vale Y ya mi última pregunta Que es la que hago siempre Vale Que está muy a gusto Con vosotros chicos Es ¿Qué os preguntaríais A vuestro yo De un año En nuestra próxima entrevista? Esto es una manera guarra De cerrar otra entrevista Pero ¿Cuál es La pregunta vuestra A vuestro yo De dentro de un año? Pues no sé Yo supongo que Si es dentro de un año Tendrá Que ver algo Con los proyectos Que estamos haciendo ahora Claro Eso iba a decir Como justo estamos Ahora que estamos grabando Lo nuevo Y dentro de un año Habrá salido Pues Si yo le preguntaría Que Que si ha funcionado Lo que estamos haciendo No sé Sí Exacto Que si Que si hemos tomado ¿Cómo valora Las decisiones Que estamos tomando ahora? Que si eligió Las canciones adecuadas Y la producción adecuada O sea un desastre Me parece Me parece muy buena pregunta Porque No voy a decir quién Porque por si me ven Hay otras personas Que las he preguntado Y me han hecho Unas preguntas muy Muy sosas Esa me parece Me parece Tú Imagínate Imagínate que la menciono Pues no No La nuestra es muy práctica O sea aprendería mucho De hecho Dentro de un año Nos llamas y nos lo preguntas Eso si viniera Martin McFly Lo podría decir rápidamente Si os entrevistas Que os ha ido bien No es broma Es broma Si no va bien Nosotros ya andan Colgándonos las llamadas Sí Oye Entrevístanos Y ya Que no Que os va a ir bien Que os va a ir bien Y no además Ya sabéis Que si esa nos va bien A los siete años Llegará a OT 2000 Eso es Contamos con esa bala siempre Pues ha sido súper guay Igual que David Y bueno Y todos vosotros decís Que vuestra Que un poco ñoño Las letras Y todo eso Ahora voy a poner yo Un poco ñoño Y voy a decir Que me ha hecho Muchísima ilusión Entrevistaros Desde que contacté Porque hablé con David Por correo Y eso antes Pues aparte de que Vuestra música mola un montón Todo eso Muy guay Pero para mí es súper importante Vuestra forma de ser Tan cariñosa Tan cercana Como cualquiera Y a mí me ha hecho mucha ilusión Se lo iba diciendo a todo el mundo Le iba diciendo Escuchadla al obvio Escuchadla al obvio Que son majísimos Que son majísimos Es mutuo Es mutuo Es una entrevista muy agradable ¡Gracias! 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 ¡Gracias!